Ana Margarita llega de costumbre a su centro laboral Hotel Las Américas con el fin de brindar servicio de calidad a los clientes antes y después del horario pico. Para ella cumplir las medidas de ahorro con austeridad es lo primordial en este contexto para no afectar la calidad de los servicios que se prestan tanto a foráneos como a nacionales. Nosotros veníamos consumiendo diariamente alrededor de 1.800 kW y hemos estado consumiendo a partir de la media tomada 1.300 a 1.350 kW, así que el ahorro es sustancial a partir de las decisiones adoptadas en el país y en la instalación de manera particular. Esta actitud es permisible en cada instalación hotelera de Santiago de Cuba, donde los trabajadores del turismo han acogido positivamente dichas medidas que viene tomando el país para enfrentar la contingencia energética. Diversas y muy concretas son las respuestas de cada colectivo en el sector que, como expresara el presidente Díaz Canel, es el que permite que entre al país la divisa necesaria para el desarrollo económico y la compra de combustible, entre otros recursos indispensables. Creo que las medidas que se han adoptado no son coyunturales, realmente son medidas de optimización del uso de la energía, o sea, no es algo que se esté afectando la propia actividad económica, la propia actividad fundamental que ejerce el hotel, sino sencillamente hacer un uso racional de los recursos energéticos en este caso. Aún cuando se normalice la entrada de combustible al país, las medidas adoptadas se mantendrán por su demostrada efectividad en el ahorro. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.